El caso Ixpisa ha llevado prisión preventiva a Otto Molina Stalin y hoy un grupo de jueces está pidiendo la renuncia de la mamá de Otto Molina Stalin, la magistrada de Corte Suprema de Justicia Blanca Stalin. Voy hasta la Torre de Tribunales, ahí está mi compañera Jasmine Ávila con el reporte. Adelante Jasmine, buenas noches. Buenas noches Juan Carlos, efectivamente pues en conferencia de prensa, jueces, ex magistrados y magistrados. Se unieron para exigir la renuncia y la separación del cargo de la magistrada Blanca Aida Stalin Dávila. Ellos aseguran que es necesario que ella se separe del cargo y actualmente es presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ellos deciden que ya no sea parte de los trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las razones conozcámoslas más a fondo. Conmigo se encuentra la ex magistrada María Eugenia Villaseñor. Buenas noches licenciada. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes exigen esta renuncia y esta separación del cargo de la magistrada Stalin? La razón principal es garantizar la independencia de los jueces y la transparencia del poder judicial. Queremos que los ciudadanos guatemaltecos confíen en una administración de justicia y de ella pedimos que en caras de la transparencia renuncie al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que los procesos que se están siguiendo sean llevados de conformidad con el debido proceso, el respeto de las garantías constitucionales y sobre todo lograr trabajar por recuperar la credibilidad del poder judicial que tanto ha costado a muchos jueces, juezas, magistrados y ex magistrados. Quienes siempre han luchado y hemos luchado porque exista independencia en el poder judicial aún a costa de nuestra propia vida. ¿Se podría hablar de un tráfico de influencias con la participación de la magistrada Blanca Stalin? No podemos hablar así muy abiertamente de un tráfico de influencias porque ese tráfico de influencias nos puede o nos debe constar. Pero lo que sí podemos decir es que la presencia de un magistrado va a pesar mucho sobre las decisiones que tome el juez. No le está ayudando a que el juez tome decisiones totalmente imparciales porque está pensando qué pensará la Corte, qué pensará la supervisión, qué pensará la prensa o qué pensará el pueblo de Guatemala. El juez tiene que ser libre de juzgar, sin amenazas, sin coacciones y sin ninguna interferencia de ninguna persona. Ministra, hoy por hoy la credibilidad del sistema de justicia no está fortalecida. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto y también al trabajo que ha desempeñado la CICIG en el país? Mire, la CICIG lo que ha hecho es fortalecernos y ayudarnos a tener voz en donde no la ha habido. Los jueces no hemos tenido en este país una voz que se alce porque siempre hemos sido objeto de amenazas, de intimidaciones y de actos en los cuales se nos traslada de un lugar a otro sin causa justificada. En ese sentido, es necesario que todos tomemos conciencia de la necesidad de la independencia del Poder Judicial sobre todas las cosas. Ustedes hablaban de esas intimidaciones que han sufrido precisamente por tomar este tipo de decisiones. ¿Cuáles son las principales represalias que ustedes han recibido? Mire, en el caso de jueces en servicio, muchas veces es trasladarlos de cargo, trasladarlos a departamentos lejanos de donde tienen asentada su residencia y muchas veces los jueces aceptan trasladarse, pero ya llegó el momento de decir, mire, yo acepto ser trasladado a determinado lugar siempre y cuando existan causas justificadas. Y si hay causas justificadas para trasladar a alguien, eso habría que investigarlo más a fondo y no permitir que se utilicen los nombramientos, los traslados, las permutas, muchas veces sin aceptación de las partes, porque eso debilita el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Estas han sido las declaraciones de la magistrada María Eugenia Villavicencio. Ya escucharon, ya señor, ya escucharon ustedes las declaraciones. Entonces, en una renuncia exigen la separación del cargo de la magistrada Blanca Stalin Dávila. Estas han sido las declaraciones. Regresamos con ustedes, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Yasmin. Ya escuchó usted. Magistrados, jueces y exmagistrados han pedido la separación del cargo de Blanca Ida Stalin.